Triste derrota del Infantil C 2-0 frente al de la Fuente A. Sabíamos que era un rival fuerte y que no iba a ser fácil, pero a pesar de los nervios y de la falta de confianza, hubo puntos muy buenos y luchados. Estoy muy contenta con la mejora del equipo, tanto técnico y tácticamente, como a nivel de compañerismo y comunicación. Solo tengo que decir que queda mucho por aprender y trabajar y muchísimo ánimo a las chicas para seguir a tope hasta el final de temporada, porque confío en que serán grandes jugadoras. Un saludo y hasta la próxima jornada.